Tecate Fútbol Club 3ª División Profesional Fue jugando fútbol a la edad de los 5 años más o menos, aquí en Tecate, jugando en un equipo que formó mi padre, que fue el que me enseñó todo lo que sé. Me había dado cuenta en las redes sociales que estaba el equipo, entonces me preparé tanto física como técnicamente en el fútbol, ya individualmente, y ya pasé a formar parte del club y empecé a mejorar mi juego aquí. Empecé a jugar aproximadamente desde los 6 años. Me enteré por medio de una publicación que iba a haber visorías y después de eso, varias semanas me preparé tanto físicamente, técnicamente, para poder lograr el objetivo de entrar al equipo. Empecé a jugar algo, un poquito tarde se podría decir, como a los 9, 8 años empecé a jugar apenas, pues ahí fui avanzando. Mi primer equipo fue creado por uno de mis papás, de hecho se llamaba Chapulines, ahí me enseñaron a patear, a cómo controlar, un cambio de dirección, todo eso. Pues primero me enteré sobre las redes sociales, cuando dirigí al profe Frankie Oviedo, cuando estaba aquí en la filial, pues empecé a prepararme en un pueblito, se puede decir que se llamaba San Pedro, ahí fue donde inicié, me empecé a preparar físicamente, unos entrenamientos de resistencia, cuerpo, para agarrar más físico y pues poder ahí, pues poner mal tú por tú con los demás. Primero vine a las visorías, aquí la semana pasada con el equipo y pues quedé seleccionado y pues esta semana venimos al primer entrenamiento con el equipo. Así también nos informan qué es lo que esperan dentro del equipo. Espero grandes cosas, es un gran trampolina, como dice la primera división y es un sueño de todo futbolista joven querer debutar en primera y espero poder lograrlo algún día. Que echarle ganas y esto apenas comienza y espero dar lo máximo y llevar al equipo a la victoria. Pues yo espero más que nada trascender a un mejor equipo, que ellos me den la oportunidad de mostrarme a varios equipos, mostrar mi talento y obviamente que me gustaría jugar en primera división. Estoy muy contento aquí con, tanto con el cuerpo técnico y con mis compañeros, es muy buen equipo. Sí, es el objetivo final, es lo que más espera llegar de por ejemplo aquí en la tercera, subir una segunda o si se puede de un tiro a una primera, de primera y si no hasta Europa estaría mejor. Bueno pues los invito que aquí entren aquí al equipo de selección, aquí Tecate, espero que se llene todo esto aquí, que se quede el equipo, hagan venir a las visorías, aquí estamos y los espero en fuerzas básicas o en la primera. Los invito al equipo que se vengan aquí a las visorías, fuerzas básicas del equipo y pues suerte a todos los que vengan y pues muy buen equipo la verdad. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.